Bueno, vamos, les parece, con el tema de Ana Bárbara, que resulta que, pues, su mamá, pues, ya sabíamos, tenía comunicación, tiene comunicación todo el tiempo con Gustavo Adolfo Infante. Todo el tiempo se comunica, sobre todo ahora, que están todos estos problemas legales y problemas familiares. Y entonces la señora se comunica con él y le va diciendo información. Él ya lo había dicho y yo siempre lo comenté al principio de esta denuncia de Ana, que me parecía un poco que lo estaban queriendo amordazar por la cuestión de que la mamá le ha pasado información, ¿no? Era evidente, ¿no? Bueno, yo sí sé leer entre líneas y a mí me parece que qué casualidad que la señora, la mamá de Ana, tiene mucho contacto con él, le pasa audios, le pasa información y de repente llega una demanda para él, ¿no? Es como, ok, creo que allá hay un silencio que quieren, ¿no? Quieren que Gustavo no hable de más. Porque, pues, ¿qué persona vas a ver más secretos tuyos que tu madre? Exactamente. Y pues sí, la señora ya habló, alzó la voz, denunció que su yerno tiene un historial criminal que ha pisado la cárcel. Ella dice que en un inicio de la relación de Ana Bárbara con Ángel, Ángel se hizo pasar por otra persona para poder ocultar que estaba casado, ¿no? Y que todavía vivía con la esposa en ese momento. Entonces, se cambió de nombre y al principio no, y eso se lo perdonó Ana Bárbara, ¿ok? Eso es lo que dice en un comunicado larguísimo que lanzó la señora y que les envió al programa de de primera mano. Y entonces, también la señora dice que ella, pues durante mucho tiempo se hizo cargo del cuidado de sus nietos, ¿no? Cuando Ana estaba de gira, ella siempre estaba cuidándolos, hasta que llegó Ángel a la vida de Ana Bárbara y terminó sacándola con violencia de la casa, ¿no? Ella dice que fue una víctima de violencia por parte de su yerno, quien finalmente la sacó. Se habla, por ejemplo, de eso también en una entrevista que dio el hermano de Ana, que dio una entrevista, el gordo y la flaca, y entonces ahí él dice que cuando estaba su mamá en Los Ángeles cuidando a sus nietos, pues cuando llegaba a tener discusiones con Ángel, Ángel hablaba en inglés y la insultaba, sabiendo que ella no entiende inglés. Pero luego los nietos le decían a la abuela, a la tita, le dicen. Luego le decían, fíjate, tita, que ahorita que estabas enojada con Ángel, Ángel dijo esto, esto y esto y esto en inglés, ofendiéndola horrible. Pero pues ella no lo sabía, ¿no? Aparte, cobarde el señor, ¿no? ¿Por qué no se lo dice de frente y en español? ¡Claro! Pues háblale de frente a la señora, ¿no? Si no estás de acuerdo en algunas cosas, hay diferencias de cómo educar a los chamacos, ¿no? Que era el problema. Era cuando Ana Bárbara estaba de gira y los dos estaban en casa, ¿no? La abuela de los niños y el padrastro. Dice, hay muchas evidencias que respaldan los maltratos, inclusive fui expulsada violentamente de la casa de mi hija, por defender a mis nietos. Desde entonces ha habido un distanciamiento muy doloroso entre mi hija y yo, dice la mamá de Ana Bárbara. Es innegable que la pareja de mi hija tiene un historial delictivo y de manipulación que pisó la cárcel en 2018, como también ha cometido otros atropellos que solo saldrán a la luz pública. Mintió por muchos meses cuando se presentó en la vida de mi hija bajo un nombre falso para cubrir que era casado y vivía con su esposa. Solo deseo que me alcance la vida para ver a mis hijos reír y cantar juntos otra vez y mis valientes nietos volverlos a ver que sepan que los amo y los extraño a todos. Es parte de un comunicado extenso donde la madre de Ana Bárbara lo dice claramente. Ella fue víctima de la pareja de Ana. Ana no la ha respaldado. Ana cortó la comunicación con su madre. Mucho se ha dicho que es la cuestión monetaria, que es la cuestión económica, pero la madre de Ana se encargó de decir nunca hemos dependido de ella. Esto no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con un hombre que llegó a la vida de mi hija y la maltrata al igual que a mis nietos. Eso lo aclara y lo resaltan porque esto se ha cambiado. Sí, se manda hacia el punto del dinero, ¿no? Y mucha gente dice, claro, es que está cansada de mantener a parásitos. Y a mí lo que más me impactó de la carta del comunicado que envió la señora Gustavo Alfinfante fue de que la frase esa de temo por la vida de mi hija. Esa es muy fuerte. Esa es como que, oh, oh, pues en dónde está parada Ana Bárbara. Es muy fuerte. ¿Sabes que aparte, o sea, a ver, todos los que seguimos a Ana, la vemos en las redes y la ves realmente feliz? Aparentemente está feliz. Aparentemente está pasando por un momentazo de su vida como cantante, pero al mismo tiempo la ves siempre sonriendo. Pero ¿qué podría? Imagínate que la historia que fuera al revés. Muchas mujeres maltratadas por el esposo ponían su mejor cara frente a la demás gente. Ahora, aquí hay una cosa que es muy clara. La familia de Ana es muy abierta en el tema y dicen exactamente los datos y lo que ha pasado, ¿no? O sea, sale el hermano y dice es que ha pasado esto, esto y esto y esto. Dice la mamá, ha pasado esto y esto y esto. El ex hijastro de Ana también habló y Ana no. O sea, Ana sigue sin dar una explicación de qué está pasando en su casa. Y al final de cuentas, aunque la gente diría es que su vida personal, pues sí y no, porque al contrario, también se le está, es parte del que hay delitos, ¿no? Porque estás hablando de sus hijos maltratados. O sea, es un tema que sí tendría que aclararse y ella tendría que sentarse con algún periodista de su confianza, sentarse y decir, mira, Patty o Maxime o quien sea, está pasando esto, esto y esto y esto y por eso corté con mi mamá y por eso mi hermano y por eso acá. Eso sería lo correcto. Pero hay silencio. Pues ni tan silencio porque en la última conferencia de prensa Ana Bárbara habló del tema lo que quiso, pero lo tocó. Habló de sus hermanos, habló de los problemas que han tenido. Pero no es específica. Entonces no es un tema que no se pueda tocar porque ella misma lo toca. Pero no es específica. Sí, pero me refiero al que es algo privado de lo que no podemos hablar. Ajá. sí, sí, de que se puede, se puede. Pero la gente dice pues es su vida personal al final de cuentas, ¿no? Es su comportamiento como madre el que se está poniendo en duda. Es el comportamiento como hija, como hermana, como autora. O sea, está todo a la vez porque todo a la vez se pone en duda de si está bien o está mal lo que ha hecho Ana Bárbara a lo largo de los años. Está fuerte. Una versión. Sí, pues es que no ha tenido ninguna entrevista, no ha querido hablar claramente de lo que sucede. Insisto, lo único que hizo fue levantar una denuncia contra Gustavo pero en medio está tratando de silenciar un periodista más cercano a su mamá. Ese es el punto, ¿no? Y que habrá gente que diga ay no es cierto el éxito. Pues ¿cómo de que no? Pues aquí lo estamos viendo. La señora al único programa que le mandó una carta fue al programa de Gustavo. Entonces la relación es cercana y es lo que no quieren. Es lo que no quieren. Que yo creo que esa señora está diciendo ahorita el 20% de las cosas, ¿eh? Yo creo que de ahí hay todavía mucho más que rascarle. Seguro. Seguro. Entonces es una pena. Es una pena que Ana esté pasando por esto y pues ojalá y realmente no esté siendo maltratada como su mamá tiene este temor de temer por la vida de Ana. Blanca dice yo como su fan me encanta su música lo que pasa en su vida es cuestión de... Pues sí es muy respetable Blanca es muy respetable pero no todo el mundo piensa así ¿no? Sí, pues hay gente a la que le gusta todo de su artista vida pública y vida privada. Exactamente quieren toda la radiografía y para eso existen ese tipo de programas. En Ecomer Formula dice hola soy súper silencioso pero hoy es mi cumpleaños salúdenme soy Manu Sandoz con... ¡Feliz cumpleaños Manu! Hola Manu saludos ¡Feliz cumple! Estar y vernos ahí todos los días ¡Oh sí! silencio pues también que... No pues es que imagínate a veces están ocupados también ¿no? Sí, escondiéndonos por ahí haciendo la comida mucha gente nos oye de fondo ¡Oh sí! Estoy barriendo trapeando trapeando al niño pero ahí estamos ahí estamos desde Tierra Caliente nos saluda Maribel Hernández ¡Eso! Bueno ahora vámonos con Carlos Rivera que se presentó este fin de semana en Monterrey en el auditorio City Banamex y estaba leyendo un periodista un reportero que es muy conocido allá y que tiene sus redes sociales Pérez Colunga y estaba contando que a él acaban de platicar que Carlos Rivera anda insoportable así como le escuchan mira la narración empezó así dice ayer comí con unos amigos y uno de ellos trabaja en producciones de conciertos y le tocó el de Carlos Rivera el viernes en Guadalajara llegó ayer de visita a Monterrey mi amigo y dice que este muchacho anda bastante subido en un ladrillo yo estaba así ¿de qué? con las cosas que me contaba y la neta no es de ahorita esto ya tiene rato tengo amigos reporteros de CDMX que ya lo vivieron en carne propia y me dicen anda que se cree Luis Miguel Cheyenne o Ricky Martin pero pues no lo es por cierto no logró vender todo el auditorio Banamex tuvieron que regalar boletos para anunciar el sold out y ayer estaba este amigo me lo confirmó dijo a mí íbamos a hacer unas grabaciones especiales en Monterrey pero las canceló porque no llenó y por eso tuvieron que regalar boletos para decir que sí llenó dice pero bueno esperamos que sea solo una racha donde se pierda en la nube de los artistas y ya y que pone todas las restricciones para que no haya gente cerca de Cintia ni de su bebé y no les vayan a tomar fotos eso se respeta y se entiende pero pues reiteremos ni que fuera Luis Miguel dice Pérez Colunga ni siquiera Chayanne ya ves que le quiere copiar el baile ah claro 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 pues yo creo que Carlos hace muchos años perdió piso yo creo que Carlos se volvió inalcanzable mucho tiempo de él sí Carlos fue muy terrenal al principio de su carrera porque porque no tenía éxito entonces realmente también no tenía mucho de dónde creerse porque acuérdate cómo batalló para grabar el primer disco este siempre te lo pedían en entrevistas me acuerdo que sus RPs era de entrevista Carlos por favor que no sé qué y el día que tuvo el primer éxito ese el primer disco exitoso voló voló y despegó y ya nunca volvió a la tierra y lo hemos platicado que hay muchas anécdotas de que no solamente es así con la prensa es así con los fans también con muchos fans yo tengo una amiga que en algún momento tuvo acceso a tomarse foto con él y es un maniquí o sea no te responde no habla no te responde por ejemplo a ella ella le pedía que le autografiara una taza y no volteó y no volteó híjole que feo que te ignoran que le estés hablando a alguien y que ni siquiera merezcas una miradita te estoy escuchando no no volteó y entonces encargan los achichincles que tiene de gritarle a la gente y de decirle no te dijimos que no que no va a firmar nada y él se hace como el que no estuviera escuchando exacto entonces Carlos Rivera es así desde hace muchos años es inaccesible desde hace mucho tiempo pero pues cada vez más ¿no? ahora por ejemplo Monterrey por lo visto lo que pasa es que va mucho a Monterrey entonces por eso yo creo que no le está yendo tan bien porque está demasiado o sea se fue a la arena al auditorio Valdomocare o sea todo el tiempo está yendo a Monterrey y pues también obviamente la gente dice ya lo vi ¿no? también pasa tampoco son ciudades tan enormes donde puedan regresar mil veces a cantar ¿no? pero pues eso contó el periodista Pérez Colunga de que pone muchas restricciones para que no le tomen foto al chamaco al niño y a Cintia ok bueno pues ya son muchas quejas pues ya se cree Luis Miguel sí pero pues está lejos pero a ver Luis Miguel tiene la carrera de cuarenta y tantos ¿cuántos años tiene carrera? cuarenta y tantos años de carrera ¿no? y de Luis Miguel nunca se ha dicho fue mamón con la prensa fue mamón con un fan como que cuidas cuida cómo llega que no sea tan fácil llegar a él o sea cubrirlo a él no es tan sencillo para un fotógrafo pero el día que ya lo tiene enfrente sonríe ya sabe su chamba te fijas que sí te fijas que lo hace o sea cuando ya tiene al reportero o al fotógrafo enfrente sonríe jamás se ha visto una queja exacto o sea es una persona que como que hacen muchas estrategias para que te sea muy complicado conseguir una imagen de él pero el día que ya llegaste ¿no? y hay imágenes de Luis Miguel de Luis Miguel portándose muy bien con sus fans también o sea cuando ya está en un restaurante y alguien se le acerca y ya tuvo acceso no es pelado en cambio Carlos sí ese es el problema ese es el asiento de la cuestión entonces bueno pues Divo un Divo más pero pues para Divo nuestro Divo que era encantador el Divo de Juárez que por cierto ya va a venir el museo aquí en Ciudad Juárez próximo agosto mira en tu cumpleaños un regalo desde el más allá de Juan ay Dios que miedo pero por qué que miedo un regalo desde el más allá de Juan Gabriel la casa más misteriosa de Juárez yo siempre he querido entrar ahí por fin ya vas a poder ya vas a poder ya voy a poder sí 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 ya vas a poder a ver qué dicen los baldilludos uy Alex dice por aquí bendecido de inicio de semana ya dejé mi like y hoy cumplo 45 muchas felicidades a Silvia que hoy cumple sus primeros 45 años pásate el pastel Silvia pásate el pastel queremos pastel pero que no se ha hecho no es que yo no puedo comer de nada ay no tú estás así ya no ya mira qué le echas cancelad qué le echas al pastel huevo huevo nueces y chocolate sí y soy alérgico a las tres cosas ay no 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 nos vengas a arruinar la vida pues sí no 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 qué más muchas felicidades a Silvia ok saludos Alex y producer dice Adriana muchas gracias holi dice ah mira dice por aquí pues hay muchas opiniones de Carlos mi hermana y sus amigas se pudieron sacar fotos o está súper amable seguro que a él al que habló mal es porque seguro no le concedieron algo dice Yolanda pero fíjate que Yolanda lo que pasa es que son muchas historias son varias si no no es una no es una son muchas historias este a lo mejor ese día lo agarraron de buenas o sea o a lo mejor ese día quería ay no voy a tomar una foto para que vean que si soy buena onda para que lo hacen mira me estaban contando de Rafael el divo de Linares se presentó la semana pasada en el Auditorio Nacional entonces me estaba contando alguien de toda mi confianza que siempre anda buscando fotos Berna y entonces me contaba que en el hotel dio dos fotos dos para que lo grabaran ok o sea lo grabaron dando las dos fotos ok grabaron un videito y luego ya los demás ya no quiso ah pero pues ya tenían su nota ya con los demás no quiso foto o sea él quería nada más aparentar es que pues por eso ay me tomo la foto y ya van a decir que soy muy buena onda y que estoy aterrizado y que soy el más chilo del mundo pero hay unos que híjole que de plano aquí nos han contado historias que no los puedes ver a los ojos o si mira el fin de semana ahí les va una anécdota bonita que me voy a contar este me la contó Mapachito y lo voy a contar porque fue en un trabajo anterior y Mapachito me contó que en un tiempo trabajó de guardia de seguridad en eventos masivos y entonces un día le tocó que Mariana Ochoa es una muy bonita anécdota de Mariana Ochoa Mariana Ochoa los vio ahí tan asoleados a los pobres no haciendo valla que les mandó comidita y bebida pero bueno esa gente bien nacida que está viendo que una persona estaba de pie sin comer y que dice bueno pues vamos a darle y aparte me está sirviendo exactamente pero dice que los demás nada que ver o sea los demás de OV7 no eran así pero Mariana Ochoa sí Mariana Ochoa una nena muy correcta entonces que oye esas cosas eso habla muy bien de Mariana ¿no? porque sin cámara sin la necesidad de hacerse la la agradable tener ese tipo de detalles habla de que es una buena una buena este persona buen ser humano pues sí exactamente es que Ana Bárbara es mala hija hablando del tema ay Dios dice la encuesta de hoy más de dos ay que la hizo votos el 54% dice que no que no es mala hija o sea Mariana contra el 46% que dice que sí muy bien pues va medio reñido ¿no? va medio sigan votando sigan votando oye vámonos de la